Hola amigos de YouTube, el día de hoy no les traigo un tutorial, sino uno o quizás varios avisos. Bueno, el primero es que me cerran la cuenta de YouTube, ShadowinFull, como podrán haberse dado cuenta algunos usuarios, los integrantes del Tint 60 y los que me siguen. Bien, como pueden ver, cuando voy a YouTube.com slash ShadowinFull, me saldrá lo siguiente. Se ha cancelado la cuenta de ShadowinFull porque hemos recibido varias reclamaciones por inflación de derechos de terceros relacionadas con el material publicado por mí. O sea que ya me marcaron tres avisos de copyright. El primero fue por el Windows Blink 7.2, el segundo por el Tint 100 2011 y el tercero, y no me lo van a creer, por el Windows Blink 7.3. Bueno, dejaré de hacer videos sobre los programas. Bueno, quizá alguno más que otro, pero ya de esos programas no. Haré sobre algunos tips de Windows, temas para Windows, ya saben lo tradicional. Pero si quieren algún, cómo se hace dicha cosa, en páginas web, algo que yo sepa, o quizás ustedes lo piden, veré en qué trae dentro de mis posibilidades. Bueno, lo único que les pediré es que se suscriban a mi nueva cuenta de ShadowinFull. Estamos casi volviendo, como quien dice, tengo 28 suscriptores. Daré su por su hasta volver a tener la cantidad de la otra cuenta que eran 300 suscriptores. Bueno, pero si quieren, recuerden, quizás no suba más videos por ahora. Bueno, podría decirse, ahora estoy en exámenes y eso y que el otro, quizás no suba más videos por un tiempo. Quizás cuando termine o quizás no lo dejaré ya para el lanzamiento de Windows 8, para darles los últimos tips. Porque no lo seguí dando porque pensé, estoy agotando el material. Yeah. Agotando el material. Then, I decide... Dejarlo para cuando salga Windows 8. Sí. Lo dejaré así para cuando salga Windows 8. Así les enseñaré más cosas, ya que lo podré tener en el idioma español. Porque la Consumer Preview solo salió en inglés, francés, chino y alemán. No para los que hablan español. Bueno, vamos a ver. Veremos. Para cuando tengamos Windows 8. Bien. Por favor, suscríbanse a la otra cuenta. A la nueva. De Shouting Fool. Por favor, pasar este video. Dejaré un link para que lo descarguen. Pasarlo. Pueden descargarlo y subirlo a sus cuentas. Y poner el link de mi canal en sus descripciones de video. Me harían un gran favor en serio. Y si son nuevos viendo estos videos míos, por favor, suscríbanse. Y les devolveré la suscripción. Esto será hasta que. Tenga los 300 suscriptores. Será bueno aprovecharlo ahora. ¿No creen? Bueno, creo que esto es todo. No olviden comentar, puntuar. Y si les gustan mis videos, por favor, pero por favor, suscríbanse. Realmente necesito volver a recuperarme. Chao.